Pero vamos a ver si resulta 3, 2, 1 Yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mil caminos de tres años Me parece que son treinta y demás ¿Puede un hombre hacer? Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si he de morir Dime Dime si es porque de ser Mejor de lo que fui Dime si mi vida Con la muerte de cumplir Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Cómo morir? ¿Qué voy a conseguir al morir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Oh ¿Por qué me morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres Que me claven en su cruz Muéstame el motivo Dame un poco de tu luz Dí que no es inútil Tu deseo Y moriré Me enseñaste el cómo El cuándo Pero No el por qué Qué adentro Hago el che 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 Para que ganes Por si quieren un tatito adiós Para el Jesús de Superestar del centro de semana Nos vemos, muchísimas gracias Gracias al coro y orquesta Del maestro DJ Bolsita, disculpen La garganta no me ha acompañado el día de hoy Pero esto fue The Chupalooza 2019, nos vemos, gracias